Tiro de esquina para Plaza, 33 minutos, primer tiempo, sube Rizzo, viene el córner de Redín, cabezazo, y la pelota se va a los pibes Juan Cruz Masia, debe salir del área, hacia atrás va con Camargo, pelea Neves, viene Camargo, y Gonzalo que recibe la presión ahora, falta, falta, y Alfonso Treza terminó ligando Plaza Colonia porque se la perdía Camargo ahí, la contra que se venía para el tricolor. Tiro libre para Plaza, y otra pelota para dentro del área. Salió muy bien, vamos a ser sinceros, entre dos jugadores nacionales, entre Neves y Treza, hizo un buen enganche. Y acá viene con el centro, viene Vibleón, de Plaza Colonia, con la vivada. Sacando por bajo, sobre la izquierda, el enganche de Vible sobre García, y un remate que terminó siendo extraordinario. Un golazo memorable de Vible sobre el segundo palo de Martín Rodríguez, que solamente vio como se colaba en la red. Un golazo para que Plaza Colonia le esté ganando nacional, 1 a 0 a los 34. Puro lujo, además de la vivada, tres jugadores nacionales mirando el cielo, y Vible mete un taco, y con ese taco deja pasar a Pablo García, y después le pega el segundo palo. Y el balón va por arriba, y Martín Rodríguez dice, ¿se va afuera? ¿se va afuera? No, no se va afuera. Se metió allá arriba, contra el ángulo, para abrir el marcador. Plaza no llegaba, Plaza no pensaba en meterse en el área nacional, pero apareció la vivada criolla, y a partir de la vivada criolla, todas las luces de Vible. Calidad absoluta, todo en la forma en la que elaboró la jugada, y en cómo la definió. Gana Plaza, 1 a 0. Tremendo gol de Vible. Es el primero de Vible en la apertura. Vamos que vamos, el fútbol país. Pita, Tejera, ya están jugando el segundo tiempo, cuatro de la tarde con cinco minutos, en todo el país, desde el oeste del país, va ganando Plaza, un gol contra cero. Viene jugando Marichal sobre Armando Méndez, Méndez sobre Facundo Piri, marca el flaco Fernández de la Graciada, y Vergesio sobre Treza, marca Leonei, pasa de largo, ya tiene Treza y de entrega sobre D'Alessandro. D'Alessandro abre muy bien sobre Armando Méndez, viene Méndez, Vergesio dentro del área, el remate, pega en el palo. Treza, gol. De nacional al Alfonso Treza, el remate de Vergesio pegó en el palo, se esforzó Treza, y desde el piso, ya con Miele vencido, consigue antes del primer minuto de comenzado el segundo tiempo, el empate, mejor forma, imposible. ¡Qué lectura de juego que hace D'Alessandro, porque lo pone Armando Méndez, la recibe de Treza, y D'Alessandro no se demora, la abre para Armando Méndez, que le pone una pelota muy bien en el corazón del área, Vergesio la intenta acomodar, Vergesio da la media vuelta, no consigue que su disparo venza al arquero, porque le pega en el caño, y el que no se duerme es Treza, los que se durmieron fueron todos los de plaza, igualito lo que ocurrió en el primer tiempo, pero al revés, y Treza no perdona, y mejor forma de empezar, la segunda mitad no hay, como para que Capucho le diga a todo el mundo, ¿viste que hice bien los cambios? Bueno, empató nacional, es el segundo de Treza en la apertura. Vamos que vamos, el fútbol país. Tiro libre para el tricolor, van a meter la pelota en el área, lo va a hacer Gabriel Neves, D'Alessandro que se queda hablando con Dible, D'Alessandro que se queda hablando con Dible, es tiro libre para el conjunto tricolor, tarjeta amarilla ahí, que... Para Dible. No, para Quintana, era para Quintana, Dible estaba pegadicto, pero sí, porque le había dado también a D'Alessandro, se va a venir el tiro libre de Neves, 26 minutos, aparece el centro, dos hombres en la barrera, todo nacional dentro del área, quiere el segundo, el partido está uno a uno nacional, que no puede seguir dejando puntos en el campeonato, viene el centro, siguen las indicaciones de Jonathan, del jugador Tejera, digo, aparece D'Alessandro el centro hacia el área, penal, 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 penal para Nacional, penal para Nacional, es el centro de D'Alessandro, pegó en una mano, dice Gustavo Tejera, nada que hacer, protesta Rizzo, pero termina reconociendo que es penal para el tricolor. Y sí, la propia actitud de Rizzo es la que avala la determinación del árbitro, la mano pega en el brazo del zaguero, brazo abierto, extendido, pelota que va a buscar Corujo, y el flaco Fernández le pega en la mano, nada para cuestionar la determinación del árbitro Tejera, infracción dentro del área y situación favorable para que Nacional consiga meter el gol, ¿Vergesio o D'Alessandro? Vergesio. Va a ir Gonzalo Vergesio, para el segundo el conjunto tricolor en el minuto 27, se prepara Vergesio en el arco Santiago Mele, se va a venir el remate del argentino nacional que quiere dar la vuelta, Nacional comenzó perdiendo, viene Vergesio la orden de Tejera, Vergesio, gol, gol, de Nacional Gonzalo Vergesio, el corrobés, Mele a un lado, el gol de Vergesio y la pelota a otro, se pega en el pecho, se pega en el escudo, a lo goleador Vergesio, Nacional lo da vuelta, lo dio vuelta con Vergesio de Perana. Historia repetida en este Nacional del siglo XXI, si hay una oportunidad para que Vergesio convierta un gol y mucho más desde el punto penal, y bueno, a facturar, gol de Vergesio, el balón va para un lado, el arquero para el otro, Nacional da vuelta al partido, en un partido complicado, por la cancha, por el barro, por la forma en la que empezó cuando Nacional jugaba mejor y Plaza le metió el gol, pero esta circunstancia, cuando tenés un goleador de esta calidad, cuando hay un penal a tu favor, Vergesio no perdona, clincaja, gol de Vergesio, otro más para Nacional. Es el cuarto de Vergesio en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.